Había una vez un niño prodigio llamado Max Logan, cuya mente brillante era conocida en todo el mundo. Nació en un pequeño pueblo llamado Incline, ubicado en Nevada, Estados Unidos. Desde muy joven, Max demostró un talento excepcional en el campo de la física y la teoría, sorprendiendo a todos con su capacidad para comprender conceptos complejos. Max tenía una admiración especial por Nikola Tesla, un famoso ingeniero y científico que vivió en el siglo XX. Tesla era conocido por sus invenciones revolucionarias en los campos de la mecánica, la electrónica y la física. Inspirado por el legado de Tesla, Max decidió seguir sus pasos y explorar el mundo de la ciencia. A la temprana edad de 13 años, Max y su hermano fundaron una plataforma para el cambio social a través de la innovación. A medida que su reputación crecía, Max fue ascendiendo rápidamente en la organización y eventualmente se convirtió en el director ejecutivo. Su visión audaz y su mente brillante le permitieron liderar proyectos innovadores que buscaban mejorar la vida de las personas y del planeta. Uno de los logros más destacados de Max fue la creación de una fuente de energía revolucionaria llamada Energy Horizon Gatherer, o EHG. Esta fuente de energía era asequible, renovable e inalámbrica, lo que la hacía única en su tipo. Con este invento, Max demostró su asombroso nivel de inteligencia y su capacidad para encontrar soluciones prácticas a los problemas del mundo. Max se convirtió en un referente en el campo de la energía sostenible y fue invitado a dar conferencias en prestigiosas universidades de todo el mundo. Sus ideas y su enfoque innovador inspiraron a una nueva generación de científicos y emprendedores a buscar soluciones más sostenibles para el futuro. Sin embargo, a medida de que Max se volvía más conocido, también enfrentaba una creciente controversia. Muchos científicos y expertos de la comunidad internacional estaban divididos en cuanto a sus ideas y afirmaciones. Algunos cuestionaban la viabilidad de su fuente de energía EHG y otros dudaban de las teorías y predicciones que Max presentaba en sus conferencias. Una de las afirmaciones más controvertidas de Max se refería al Gran Colisionador de Hadrones, o LHC. Max afirmaba que esta poderosa máquina, utilizada por los científicos para estudiar partículas subatómicas, tenía la capacidad de crear agujeros negros y abrir portales hacia otras dimensiones. Esta afirmación provocó un intenso debate en la comunidad científica, ya que muchos dudaban de su veracidad. El LHC, ubicado en el CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, es la máquina más grande y compleja jamás construida por el hombre. Su objetivo principal era explorar los misterios del universo, investigar la naturaleza de la materia y estudiar las partículas fundamentales que componen nuestro mundo. Curiosamente, en el año 2012, un grupo de científicos que trabajaban en el LHC anunció el descubrimiento del bosón de Higgs, una partícula subatómica que juega un papel fundamental en la generación de masa en el universo. Este descubrimiento fue un hito en la historia de la física y confirmó la existencia de una partícula que había sido buscada durante décadas. El éxito del descubrimiento del bosón de Higgs aumentó la reputación del LHC y del CERN como centros de investigación líderes en el mundo. Sin embargo, la controvertida afirmación de Max sobre la creación de agujeros negros y portales dimensionales generó preocupación y escepticismo entre la comunidad científica y el público en general. A pesar de la controversia, el LHC continuó realizando experimentos y recolectando datos importantes para la comprensión del universo. La detección de partículas y fenómenos subatómicos ayudó a los científicos a obtener una visión más profunda de la física fundamental y a probar teorías existentes. Acorde con los avances científicos, las teorías sobre universos paralelos y dimensiones adicionales tomaron cada vez más relevancia en la cultura popular. La idea de que podríamos vivir en un multiverso donde existen múltiples realidades y posibilidades capturó la imaginación de muchos. La creencia en la existencia de universos paralelos no era nueva, pero los avances científicos y los experimentos realizados en el LHC dieron lugar a nuevas especulaciones y discusiones sobre el tema. Numerosos medios de comunicación informaron sobre los posibles experimentos del gran colisionador de hadrones para abrir una puerta a una nueva realidad paralela. La especulación sobre la existencia de universos alternativos y la reescritura de los libros de física y filosofía se volvieron temas recurrentes. Los científicos del colisionador de hadrones se enfocaron en buscar el bosón de Higgs y explorar la existencia de la materia oscura, una fuerza misteriosa que constituiría la mayor parte del universo. Si el experimento tenía éxito, se abriría la puerta a un nuevo universo y nuestras concepciones científicas y filosóficas serían desafiadas y modificadas. Max, respaldado por su agudo intelecto y su conocimiento profundo de la física, afirmaba que nuestro universo ya había sido destruido por los experimentos del CERN. Según él, ahora vivíamos en un universo paralelo, resultado de la apertura de portales dimensionales. Estas declaraciones generaron temor y preocupación, pero también despertaron la curiosidad de aquellos dispuestos a explorar las posibilidades de universos alternativos. Aunque las afirmaciones de Max requerían pruebas más sólidas, el trabajo realizado en el gran colisionador de hadrones habría logrado importantes avances científicos. La confirmación de la existencia del bosón de Higgs y la búsqueda de respuestas sobre la materia oscura demostraron que el colisionador era una herramienta poderosa para el conocimiento humano. La idea de universos paralelos y dimensiones adicionales continuaba siendo objeto de debate y especulación. La posibilidad de abrir portales hacia otros mundos seguía siendo una cuestión abierta y requería investigaciones más exhaustivas. En el campo de la física teórica, varios científicos trabajan en teorías que exploraban la posibilidad de universos paralelos y dimensiones adicionales. La teoría de las cuerdas y la teoría M eran algunas de las propuestas que intentaban unificar las leyes de la física y explicar la existencia de múltiples realidades. La teoría de las cuerdas postula que las partículas fundamentales no son partículas puntuales, sino pequeñas cuerdas vibrantes que existen en un espacio-tiempo de dimensiones superiores. Según esta teoría, existen múltiples dimensiones ocultas en el universo y las cuerdas vibran de diferentes maneras en cada una de ellas, lo que da lugar a diferentes partículas y fuerzas en nuestro mundo observable. La teoría M es una extensión de la teoría de las cuerdas y propone la existencia de 11 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Esta teoría sugiere que el universo en el que vivimos, conocido como brana, es solo una de las muchas varanas que existen en un hiperespacio multidimensional. En resumen, la controversia en torno a las afirmaciones de Max Logan sobre universos paralelos y portales dimensionales continúa siendo objeto de debate en la comunidad científica. Aunque no se han proporcionado pruebas sólidas hasta ahora, los avances científicos en campos como el gran colisionador de hadrones y la teoría de las cuerdas han mantenido viva la discusión sobre la existencia de universos alternativos. El legado de Max y su pasión por la ciencia siguen siendo una fuente de inspiración para las generaciones futuras y nos recuerdan la importancia de la curiosidad y el pensamiento audaz en la búsqueda del conocimiento. ¿Qué opinas de este niño genio? Cuéntanos en los comentarios y gracias por ver este video y no te olvides de darle like. ¡Hasta la próxima!